La Fiscalía General de la Nación registró todos los movimientos de John Paulus y Valentina Tres Palacios en el edificio Capadocia, ubicado en la calle 101 con 21 en el norte de Bogotá. En el apartamento 802 se habría perpetrado el asesinato de la DJ. El ente acusador cuenta con 500 horas de video en el marco de la investigación que se adelanta en contra del ciudadano estadounidense, quien es señalado como el presunto responsable del crimen. De acuerdo con las evidencias, Paulus arrendó el apartamento solo por cuatro días, pese que le había manifestado a Valentina que ese era el lugar que había elegido para vivir definitivamente en Colombia. Sin embargo, en la tarde del domingo, Paulus se contactó con la persona que le había arrendado el apartamento y adelantó todo el trámite, así como lo hizo con el vehículo que aquiló para movilizarse por la ciudad, el cual dejó cerca del aeropuerto El Dorado. Tras conocerse el asesinato de Valentina Tres Palacios, un grupo de investigadores del CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía se trasladaron hasta el apartamento para recolectar material probatorio que permita esclarecer los móviles del crimen. Entre los elementos incautados se encontró un rollo de cinta negra que habría sido utilizado por Paulus para embalar la maleta en la que se encontró el cuerpo sin vida de la joven en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Asimismo, el equipo del ente acusado realizó una inspección minuciosa para recopilar muestras biológicas. Para esto, se examinaron los muebles que estaban en la sala y en el comedor, así como el colchón de la habitación principal donde al parecer la pareja habría sostenido relaciones sexuales antes de que el sospechoso perpetrara el homicidio. Además, se aplicaron diferentes técnicas para recopilar rastros que estuvieran en las puertas de madera, el piso y los desagües de los baños. La información de este estudio ya está en el despacho del fiscal del caso, que busca esclarecer precisamente cómo ocurrió el hecho. Por el momento, la Fiscalía General estableció que el presunto feminicida adelantó un pago de 700 dólares por el arriendo del apartamento, lo que probaría que el asesinato ya hacía parte de los planes de Paulus antes de llegar a Colombia. En la audiencia de imputación de cargos, el delegado del ente investigador aseguró que el hombre la golpeó en repetidas oportunidades para luego ahorcarla hasta la muerte. Por tal motivo, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en contra del señalado, quien tendrá que ser recluido en una cárcel.